Todo queda registrado, el accionar hiper violento de este delincuente. La mujer amanece, indica que no tiene plata, le da los pocos pesos, el hombre que termina golpeado en la cabeza y el delincuente que sigue buscando más. Quería sacarle un celular que el vecino no tenía. Todo era tranquilidad hasta que este delincuente irrumpió en la panadería del corazón de Barrio Ludueña, Usares y Formosa. Y uno de los empleados que estaba adentro en la zona de panificación también intentó correrlo y atraparlo. Estamos trabajando en el lugar con Marina Napoli para ampliar con más detalles, más allá de las imágenes que quedaron registradas. Marina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Así es, Sonia. Buen mediodía, buen mediodía para todos. Estamos trabajando en Formosa entre Usares y González para hablar de este robo violento como lo están viendo ustedes en las imágenes. Un robo que sufrió esta panadería tradicional de la ciudad de Rosario que está en el barrio hace más de 50 años, que es un emprendimiento familiar. Trabaja toda la familia y este fin de semana sufrieron de este violento robo y de este robo también de las pertenencias personales de los empleados y de las personas que estaban en el lugar. Está acá con nosotros Ramiro y toda su familia y los vecinos como apoyo moral, como para también hacer este reclamo en la falta de custodia y de la inseguridad que se vive. Ramiro, pero particularmente este fin de semana, ¿qué pasó en este robo? Buen mediodía. Buen día. Lamentablemente tuvimos que sufrir otro hecho más porque hace 5 o 6 meses también pasó lo mismo, que nos rompieron la puerta cuando nosotros no estamos y nos robaron la caja registradora. Ahora entraron y nos golpearon, va, golpearon a mi cuñado y bueno, por suerte había más gente, éramos más gente adentro que lo pudimos, bueno, ausyuntar un poco. Cuando a vos se te ve en el video que salís y claro, querés de alguna manera proteger no solamente a la empleada, sino también a tu cuñado que había sido violentado. Sí, lo quise proteger a él, a ver si podía recuperar el celular que lamentablemente se llevó y bueno, es algo que duele y que cuesta mucho. A nosotros nos está costando mucho con todo lo que está pasando en todos lados y bueno, con todos los robos estamos muy mal acá en la zona. Acá lamentablemente en la esquina hace 2 o 3 semanas atrás robaron a un almacén, hace un par de meses atrás robaron a una casa, entraron, acá a la vuelta también y ya no tenemos más custodia de gendarmería, antes pasaban, pasaban y ahora no pasa más, ya no hay más nadie acá en la zona que nos ayude. Sonia, te está escuchando Ramiro. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, lamentamos el hecho que vemos. Entonces vos sos la persona que sale ahí volando de la parte trasera del local y digo, fueron segunditos después, ¿no lograste atraparlo? Sí, 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 intenté pero no logré alcanzarlo. ¿Cómo huyó? ¿A pie? Sí, corriendo a pie, sí. ¿Sabés si algún vecino lo identificó? ¿Es conocido del barrio? No, eso no te puedo decir. Nadie lo conoce. Digo, no, como se ve la cara en las imágenes de videovigilancia, tal vez ya ahí lo tenían un poco reconocido, ¿no? Por hacer algunos robos. No, no. Sí. Sí. Y el señor que está de azul entonces, que recibe ese golpe fuerte, es tu cuñado, se lo ve ahí, estaba tranquilo tomando unos mates y de repente no esperaba ese golpe. Sí, 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 estábamos tranquilos. Él estaba esperando para salir a repartir, como hacemos todas las mañanas. Y bueno, yo ya estaba trabajando atrás y lamentablemente muy tranquilo estábamos y bueno, recibió un culatazo que gracias a Dios no pasó a mayores. Claro, ¿cómo está? ¿Se hizo ver? No, 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 por suerte no tuvo puntos, no tuvo nada, fue solamente un golpe, pero en ese momento un dolor importante. ¿Fue un culatazo con un revólver, una pistola? Creemos que fue con un revólver o una pistola, no sabemos bien. Sí, hoy mirábamos, digo, estaba envuelto en algo, sí, camuflado, puede haber sido, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier objeto contundente, obvio. Sí, un fierro, exacto. Igualmente estaba decidido a todo porque entra y le pega, digamos, más allá de que después empiece a increpar a la empleada, estaba sacado, o por lo menos estaba desesperado porque sea todo rápido y dispuesto a todo también. No sé cómo quedó ella también después de semejante situación. Sí, 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 quedó, bueno, Marcela, que es la empleada, quedó muy asustada, lamentablemente. También quería proteger al pobre cliente, que es un nene de 15 años, que estaba ahí, y bueno, fue un susto tremendo que se pegaron, que nos pegamos todos. Sí, quedó congelado el chiquito. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Estaba ahí atónito, no podía creerlo. También no solamente eso, también fue y nos rompió la óptica del auto de mi cuñado, que bueno, ahí se encuentra tirada, porque no sé, habrá sido para meter miedo. Venga, acérquese usted también, porque acá Sonia también está quien tiene los 50 años de la panadería en el barrio, ¿no? ¿Qué pasa últimamente? ¿Es de los últimos años, del último tiempo? Del año 75, sé que estamos acá. Uf. Y no pasaba nunca esto. O sea, me acuerdo, salíamos a la vereda, nos sentábamos tranquilos. Yo empezaba a las 11 de la noche a cocinar, salía, me sentaba, mientras el horno cocinaba, me salía a sentar acá en la vereda, a esperar que el horno suene la chicharra. O sea, eso ahora no lo podía hacer, no lo podía hacer ni loco. ¿El barrio perdió eso, eso que se tenía antes? Sí, se perdió todo. Usted tiene tres hijas, ¿se vive con miedo? ¿Cómo es el movimiento, la dinámica del día a día con el trabajo de la panadería? Mucho miedo. A mí me da miedo venir a guardar el auto a la noche, de sacarlo a la mañana. El día que nos asaltaron, yo saqué el auto, cuando yo me fui, entró el choro. ¿Usted dice que lo estaban vigilando de afuera, estaban controlando algo? Según lo que hablaban, sí. ¿Acá? No, no, yo la vi, yo estaba adentro trabajando. Y bueno, a veces nosotros trabajamos con rejas y todo, pero ya no se puede... No sabemos de qué forma asegurarnos, porque la gente lamentablemente tiene que entrar. Hace un ratito, Sonia, te preguntaba respecto si se conocía al chico que ingresa ahí, que termina pegándole al vecino, pero digo, ¿lo habrá visto alguien alguna vez dando vueltas? ¿Se conocen todos y por ahí hay miedo en cuanto a poder decir, che, sí, lo conocemos de acá de la zona? La verdad, en este momento no tengo idea. Claro. No te puedo decir eso. No debe ser el barrio. A ver, ustedes lo conocen a todo el barrio, recién escuchábamos a tu cuñado, 50 años ahí en la panadería, debe ser más famoso que... Nosotros somos gente muy conocida en Ludeño. Me imagino, los conocen todos. ¿Usted qué está el miedo de los comerciantes, no solamente de ellos en la panadería? El kiosco de Arlado que tampoco quiere venir a hablar, pero que vive el mismo miedo. El sodero de la esquina que sufrió hace unos meses atrás, como que en el barrio puede que pertenezca, pero la elección de ellos por seguridad... Y la seguridad es no hablar del tema, ¿no? Claro. Y cambió la seguridad, porque Ludueña era un punto rojo de Rosario, pero con la llegada del desembarco de Gendarmería, bueno, ya desde hace un año, ¿no?, aproximadamente empezó a moverse un poco más la seguridad de allí. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo viven? Mirá, hay momentos que el barrio está muy tranquilo, que uno puede caminar tranquilo, yo caminé toda la vía por acá por Ludeña y siempre estuve tranquilo. Pero después hay momentos que está como zona liberada, como en este momento, porque no hay gendarmes, no hay policía, no se nota la presencia de policía ni de gendarmes. Claro. Queda un poco la sábana corta, ¿no?, que se cubre un lugar y después para cubrir el otro se saca de allí y los delincuentes se van moviendo, ¿no?, para tratar de hacer de la suya cuando ven que afloja un poco la seguridad de cada uno de los barrios. Sí, sí, sí. ¿Y qué haría falta ahí? En este momento, en esta zona que estamos nosotros, hubo en uno o dos meses, fácil, sin decir más o menos cinco o seis robos a negocios. Bueno, esto es Formosa, ¿qué altura? Acá las vecinas... Formosa 50. Formosa 50, Sonia. Acá las vecinas también, si me permiten, vamos a preguntarle también, porque la queja no es solamente de los comerciantes, sino que todos los vecinos del barrio que viven acá. No, vale, todos los vecinos. Yo he ido acá a la vuelta por Humberto Primo, porque ya hace dos años que de noche no se abre el portón, el auto no se saca, salís con temor de día, cualquier hora. Una amiga que vino de visita a casa salió y en ese momento venía uno, muchachito, pero todo... que vos no ibas a desconfiar. Uno a veces se lleva por el aspecto, la presencia de la persona. Le robó la cartera, documentación, tarjetas, la arrastró. Hoy en día todavía tiene un dedo duro que se lo arruinó. ¿Y acá? Me asusto. Ella a mi casa no quiere venir más porque quedó con pánico. ¿Acá la misma sensación? Sí, perfecto, siempre igual. Todo no cambia, cambia la autoridad y siempre lo mismo. Lo que más lo sufren son los comerciantes, los vecinos, pero todos estamos igual. Todos todos porque nosotros estamos cerrados. Bueno. Los gendarmes, yo te digo que estoy mucho por los barrios porque hago los mandados, todos me muevo en una motita así chiquitita. Y veo a los gendarmes por todos lados, pero acá no pasan. Gracias. Ya no se ven. Los gendarmes, la policía, no pasa a nadie. Obviamente que se nota la indignación, no solamente de los comerciantes que sufren este robo en particular, sino que todos los vecinos. Nosotros estamos trabajando, como lo decíamos, Formosa entre Úsares y González. Un robo violento que las imágenes hablan por sí solas. Exacto. Bueno, para reforzar, porque Ludueña es un barrio donde fue muy peligroso en un momento. Después hubo un gran refuerzo con el desembarque de gendarmería puntualmente en la zona de Ludueña, de los Pumitas y demás. Y eso son oleajes, ¿viste? Que los comerciantes dicen, a veces está todo calmo y a veces aparecen todos los delincuentes y hay robos sistemáticos. Bueno, para reforzar la seguridad allí que hoy los vecinos la están necesitando. Gracias, Cone. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.